Me he vestido especialmente para esta ocasión para poder darle las gracias a quien hizo que yo pasara de 7 suscriptores a casi 500 en solo un día. No tengo idea de qué decir. Es en serio algo muy bonito. Yo era mundo nadie. Yo era alguien que subía dos videos al año. O eso hice por dos años al menos. Y aunque este año me propuse entrar con más fuerza, realmente no sabía o no tenía todavía toda la inspiración para hacer videos cada vez más seguidos, hacerlos con mejor calidad. Y para los que no sepan del todo de qué estoy hablando, hace unos días Morpho Comics, uno de los canales más grandes de los que habla sobre el arruberso, puso un tweet en el cual él hablaba sobre su pasado haciendo spam en grupos de Facebook y cómo la gente se burlaba de él por no llegar ni a esa cuenta de suscriptores. Y para los que hayan visto mis videos pasados, que el de Arrow se estrenó después de esos sucesos. Para los que hubieran visto todos esos videos pasados, saben que siempre dije que mi meta era llegar a 100 suscriptores. Que yo con eso me daba por grande, me daba por logré algo. No era una tontería, realmente puedo valer para esto. Y procedí a decir eso en uno de sus comentarios. A mí me encantaría llegar un día a 100 suscriptores. ¿No es un video mío si mi perro no ladra? Lo amo, pero ¿cómo ladra el hijo de la chinga? De ese tweet, de esa respuesta, yo solo esperaba un yo sé que algún día lo vas a lograr. O alguna palabra de ánimo como dale el secreto de la constancia, no te des por vencido y sé que lo lograrás, llegará más lejos. Eso es lo que yo esperaba, esas son las palabras que un desconocido o incluso a un amigo casual te diría cuando le dices eso. Pero él demostró una gran calidad de persona e hizo algo que nunca me hubiera esperado. En Twitter fue y colocó que por favor me ayudaran a superar la barrera de los 100 suscriptores. Y en ese momento empezó a subir de poco a poco a poco a poco a poco. Y yo realmente dije, no va a pasar de 87, no va a pasar de 90 a lo mucho. Y ya después vi la publicación que hizo en YouTube donde pedían que llegáramos a más de 1000 suscriptores. Y en ese momento me volví loco, fue una emoción increíble, me inspiró bastante. Alguien que no me conocía, alguien que únicamente se identificaba conmigo por ese sueño de llegar a un número grande, me dio una fe ciega y dijo, por favor, apóyenlo. No sabes lo feliz que me hiciste. No sé si puedas ver este video, pero cada vez que yo te contestaba que no sabía cómo responderte, era porque no tenía palabras. Nunca en mi vida había visto a alguien tener una fe tan ciega en mí, tanta confianza en mí, o que alguien empatizara en ese caso conmigo. A tal punto, aprovechar su estatus, aprovechar un poco, no en el mal sentido, aprovechar toda esa comunidad que habías creado para pedirles el favor de que me apoyaran a mí, que me hicieran sentirme comportado, que me aceptaran dentro de su grupo y me permitieran entretenerlo. Fue algo hermoso. Este no es el primer canal de YouTube que me creo. Hice uno de Gameplays que no pasó de 7 suscriptores, que era el número de suscriptores que tenía antes, incluso en este canal, el cual no me llenaba porque lo hacía más por diversión, pero que no lo hacía tratando temas que a mí me llamaron. Y este es un canal de temas que sí me interesan, hablar de superhéroes, hablar de películas, es lo que a mí me gusta, y quería compartirlo, y quería que este sí fuera un proyecto real. Sin embargo, todo no sentía que creciera, y cuando tú me diste el no, un empujón, me tiraste a toda esa gente, me motivaste bastante. Sigo tus videos desde tus teorías de Sabitar, y siempre me has parecido un gran YouTuber, una gran forma de hablar, muy entretenido, y siempre he concordado con tus opiniones, bueno, en la gran mayoría de ellas. Y saber que me reconociste, que me apoyaste, saber que al menos sabes de mi existencia, ya era algo grande, no sé cómo explicar ahora, saber que me hiciste incluso publicidad, es un sentimiento muy grande en el corazón, y te debo, en serio, no sé cuántas veces diré gracias en este video, pero gracias, un millón de gracias. Y no solo a ti, a todas esas personas que te hicieron caso, que dijeron, muchos comentaron eso, yo vengo de parte de él, y si él te recomendó, fue por algo. A todas esas personas les doy muchas gracias por confiar en mí, no pienso defraudarles, pienso hacer todos los videos que pueda, a todos los videos que estén en mi poder, y estar seguro de que puedo entretenernos, puedo entretenernos, puedo hacer que se enganchen, quiero hacer que se diviertan, que olviden sus problemas un rato, y que nos diviertamos con todo este mundo que nos apasiona, de vez en cuando un videojuego, de vez en cuando hablar de películas, algo como un unboxing de fungos, que ya ven que compro un poquito, poquitos, pero en serio, muchas gracias, y prometo no fallar, prometo retomar la serie que estaba haciendo, The Road to Virtue of Prey, y terminarla antes de que salga la película, no sean, no se noto el spam, soy muy bueno, disimulando, y seguir haciendo más videos para todas las películas que me emocionan, y que emocionan a un montón de personas para este año. Este voto de confianza que me diste, no lo voy a desperdiciar, en serio, muchas gracias, seguiré adelante, y espero algún día poder hacer sentir orgulloso a la comunidad, y hacer sentir orgulloso a ti, y a todas mis familias, de lo que estoy intentando lograr. Muchas gracias, soy Beto Novaro, hasta la próxima. Gracias Morfo, gracias.